Llegó el momento del perreo Mucho descontrol La vueltita, regresada La bonita, regresada No es santita, regresada Muy zorrita, regresada La vueltita, regresada La bonita, regresada No es santita, regresada Muy zorrita, regresada Mucho descontrol Levanta la manita En el aire, muévela Y date una vueltita Ligerita, ay mamá Que dale para abajo Que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo Que yo te voy a enseñar Levanta la manita Date una vueltita Dale mamacita Toma este flojita Que este ritmo exita Para la colita Y pan Levanta la manita Date una vueltita Dale mamacita Y pan Tu monta este flojita Que este ritmo exita Para la colita Y pan Mucha espuma y nieve Lo pinte la mueve Quiere esperar la grisada Como tumba cuando mueve Muere, 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 muere control. Levanta la manita en el aire, muévela, y darte una vueltita ligerita, ay mamá, y dale para abajo que te quiero ver gozar, no pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Levanta la manita, darte una vueltita, dale mamacita, y pa, tu montes flojita, que este ritmosita, para la colita, y pa, levanta la manita, darte una vueltita, dale mamacita, y pa, tu montes flojita, que este ritmosita, para la colita, y pa. El que la pone a perrear, Luis Córdoba Remix. Demostrale como se hace. Demostrale como se hace. Gracias.